Bueno, iniciamos entonces, Daniel, a los comentarios y primero pues agradecer a la comunidad de Alto de la Estancia, ya que estuvimos por allá, gracias por la hospitalidad de la gente allá en Alto de la Estancia, muy importante, ¿no? Estuvimos por allá pues el día viernes realizando el programa en vivo y pues la jornada fue bastante provechosa definitivamente, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de conversar con algunos residentes del sector Alto de la Estancia, quienes nos corroboraron ciertos temas que habíamos estado pues tocando. También hablamos allá bastante con la Policía Nacional, con el alcalde Erick Domínguez, con el representante del corregimiento de San Juan de Dios. Y la verdad pues que fue una tremenda experiencia, D'Angela, ¿no? Haber compartido pues en el momento de una fiesta religiosa, porque anteriormente hemos salido a otros puntos donde pues de repente fiestas de fundación, anteriormente hemos ido, hemos salido a algunos lugares, pero nunca lo habíamos hecho en el momento o que coincida con un santo patrono del lugar. Y en esta ocasión pues sí pudimos vivir la experiencia de cómo celebran ellos allá el Día de su Santo. Así que es muy importante y pues esperemos volver algún día por allá, D'Angela, ¿no? Así es, de verdad muchísimas gracias pues por la hospitalidad, por la alegría que la gente nos transmitía desde allá de altos de la estancia, también pues por confiar, también en ser fieles oyentes de Radio Estéreo, mi favorita. Muchas personas nos saludaron, nos reconocieron, solamente a veces con la voz reconocen quién, pues está acá día con día. Así que muchísimas gracias, les mandamos un saludo especial a la familia Morán, al señor Pedro Morán que se nos acercó, y pues que le pudimos consultar el nombre porque pues de la euforia y la alegría algunas personas nos saludaban y se nos iban, se nos pasaba a preguntarles el nombre. Así que saludos allá, esperemos pues que estén bien y que podamos ir, llegar a otros lugares, ya que en efecto nos habíamos trasladado a lugares céntricos en donde celebran diferentes cosas. Sin embargo, sí nos tocó entonces en esta ocasión dirigirnos a un lugar mucho más apartado y con muchas menos personas, pero el calor de la gente pues se sentía, ¿no? Así mismo. Y sobre todo pues observar sus tradiciones, ver cómo ellos se desarrollan, su modus vivendi, la parte de la producción, conocer que allá también existe potencial turístico, de igual manera sus problemas sociales, su día a día, ¿no? Así que de verdad muchísimas gracias por siempre estar atentos y también pues intentaríamos pues llegar a otras comunidades así para poder que la gente pues tenga un espacio más cercano, ¿no? Porque a veces en ciertos lugares se dificulta, que si la tarjeta, que si la señal, qué sé yo, ¿no? Así que pues ellos ahí tuvieron la oportunidad también pues de hablar con la policía, las autoridades también que se acercaron por allá a festejar con ellos y bueno, la verdad que fue provechoso la jornada definitivamente. El diputado Herrera también, como ya mencionaba, estuvo por allá también presente en el sector. Hubo ventas de legumbres, hubo ventas de artesanía, ventas de comida, la gente venía con sus bailas de sancocho a vender, de arroz, chicheme también. Bien, hubo ventas de todo ahí, nada, porque afuera de la iglesia hicieron como una feria, ¿no? Sí, prácticamente una feria, como cualquier otra fiesta patronal, ¿no? Así mismo es, exactamente. Ropa, estaban vendiendo ropa, estaban vendiendo gorra, bueno, de todo hubo por allá en el sector de altos de la estancia. Así que, y lo importante es que el representante ese día decretó una ley seca en el área, ¿no? Muy importante, sí. Muy importante, ese día decretó una ley seca en el área de altos de la estancia, para que no hubiese problemas por ahí de gente bebiendo y haciendo impertinencias, ¿no? Así es. Con los asistentes a estas actividades. Así es. Bien, otra de las actividades que quedó, y qué bueno, ¿no? Que en la provincia de Coclep, pues, se den varias actividades y que todo se lleve en paz definitivamente. Se dio la actividad del Año Nuevo Chino, acá en el Parque 8 de Diciembre, pero no me... Llenísimo, desde la mañana, ustedes fueron en la mañana, yo estuve en la noche por allí, y yo creo que en la mañana también había su movimiento de gente también ahí, ¿no? Sí, había bastante gente comprando, conociendo, porque aparte los vendedores explicaban, pues, en caso tal de que fueran artículos de la cultura china, explicaban las utilidades, explicaban cómo se llamaba. Así que también un poco de instrucción, de educación, ¿no? En la parte de la cultura, música, ambientación, y pues definitivamente algo que atraía a las personas, ¿no? Algo novedoso y que, pues, tenían la oportunidad de estar en un espacio más abierto, de compartir en familia, pues, porque había, pues, actividades para todos. Y en el resto de la tarde también, cosas en las que ellos podían participar, clases de yoga, clases de origami. Así que la verdad que tuvieron en la comunidad de acá de Perónomé la oportunidad de compartir, pues, con esta cultura que la tenemos bastante cerca, sin embargo, no siempre tenemos la oportunidad de participar en cosas que ellos realicen, ¿no? Porque obviamente es a veces cosas especiales, ¿no? Así que buena oportunidad para que se relacionaran, aprendieran y participaran sobre todo. Ayer me escribían miembros de la asociación china preocupados porque había gente ya agarrando las lámparas que estaban guindadas allá. Y ellos pedían y me solicitaron que lo dijera en la radio, que a las personas que dejen los artículos, los adornos que están allí, lucir un tiempito más, ¿no? Bueno, porque ya me mandaron imágenes allí de un grupo de personas que ya estaban tratando de agarrar las lámparas y todo eso que está guindado de adorno en el parque 8 de diciembre. Y yo pienso que hay que dejarlo un tiempo allí, hay que dejarlo un rato, porque eso luce definitivamente y luce lo que es una de las culturas que tenemos presentes acá en Perónomé, ¿no? Y en toda la República, definitivamente, porque en toda la República hubo celebración. Pero bueno, a resaltar el aspecto positivo, de seguro los otros años ellos van a ir cambiando y tomando otras medidas para que esto vaya cogiendo un poquito más de forma. Para mi gusto, debieron haber cerrado la central, ¿no? Desde la Internacional de Seguro hasta acá. Después lo hizo la policía, porque estaba la gente, los carros pasando, porque eso estaba lleno, te voy a decir. Y los carros pasando ya ahí podían atropellar a alguien, ¿no? Y se estaba formando un tranque. Entonces, después llegó la policía y le puso los conos, pero para los próximos años se puede incluso aprovechar ese espacio allá que está cerrado para poner también kioscos. De repente, venta de comida china, que este año no hubo ahí en el lugar, pero para el próximo año, y si se va a hacer tradición, para el próximo año chino, lograr entonces la venta de comida. Había mucha gente buscando zumay, jampao, jakao, ichikao, hasta patas de gallina comen la gente, imagínate. ¿Cómo se llama eso? Con jengibre. Y la gente pues ha andado buscando. Así que el llamado pues para mejorar y para que vaya creciendo más, implementar entonces parte de la cultura tradicional de la comida china también, que es muy sabrosa definitivamente. Así que, pero felicidades, felicidades a la asociación china porque por haber pues mostrado algo de su cultura, la danza del dragón, la danza del león y todo lo demás pues, y la gente estuvo pendiente, muy pendiente, viendo pues todo cómo se desarrollaba y cómo iba el acto pues del año nuevo chino. Así que importante. Así es, definitivamente un fin de semana cargado de actividades porque en la mañana, en horas de la mañana, también casi en simultáneo, estaban acá los chicos de Innovarte que estaban en el Paseo Andaluz con su Innovafest 2023, que pues también nos dimos una vuelta por allá, nos tocó ser parte del corte de cinta, de conversar un poco con los emprendedores que estaban acá también en este lado, y ver a las personas pues ya comenzar a acercarse, venta de plantas, venta de bisuterías, emprendimientos novedosos, nos tocó ver a una chica que incluso toma fotografías y las modifica con diferentes marcados. Así que la verdad que un fin de semana ha movido, felicidades también a los organizadores acá del Innovofest, que la verdad pues se esfuerzan cada año pues por sacar adelante este proyecto y así pues dar algo productivo, pues algo que hacer, algo en que participar acá al pueblo penonomeño y por qué no de áreas aledañas. Como nosotros siempre creamos la agenda cultural, es muy grato ver que cada fin de semana pues cada distrito, cada lugar de la provincia se anime a realizar alguna actividad para que las personas puedan participar, se distribuyan y disfruten pues de lo que más les guste, sea folclor, sea la parte cultural, sean actividades de ventas, así que incluso para emprendimientos, así que de verdad que animar a los demás también para que puedan realizar diferentes actividades, diferentes ferias, mini actividades también para que entonces las personas se distribuyan, ¿no? Porque es necesario siempre para que las personas se mantengan en movimiento y claro, para la actividad de la reactivación económica sobre todo de la provincia. Mira, después de... por acá me llega un comentario y voy a hacer otro acá. Luego de haber salido este viernes, a mucha gente le gustó y nos han estado invitando a la comunidad, por acá nos escriben de la comunidad de Calle Larga y se los esperamos también por acá, miércoles 25, dice, patronales del niño Jesús de Praga. Y también nos estuvieron invitando también desde Juan Díaz de Antón, dice, la gente quiere que Opinión Pública vaya a Juan Díaz de Antón, la gente me estuvieron escribiendo por allí, todo esto pues como parte del cariño que la gente tiene, ¿no? Bueno, definitivamente. Y nosotros que les agradecemos también a la gente. Bueno, vamos entonces con denuncias que nos llegan al 6421-8492, no nos llamó ni la policía, ni el SENA, ni el SENA en el día de hoy, con las informaciones que siempre nos brindan los lunes. Y por acá dice, por favor, para el área de Bellavista, la Policía Nacional, que haga una ronda de urgencia, ya que enfrente del mini-súper Yaribel hay muchos borrachos que están bebiendo y como siempre faltándole el respeto a los demás. Dice que ahí mismo están comprando el licor y eso no se puede consumir en el lugar, dice esta persona que nos escribe, por eso pues le exigimos ronda a la Policía Nacional en el sector de Bellavista. Así que, bueno, es una denuncia que nos llega y absolutamente pues no se hace nada, dice por acá y la comunidad está un poco temerosa, se puede decir, y también incómoda por estas situaciones que se producen en el área de Bellavista. Bueno, tenemos entonces al subteniente Santa María del Servicio Nacional Aeronaval con el resumen de lo acontecido durante la semana. Buenos días, adelante. Muy buenos días, respetado, escucha esta prestigiosa emisora. Día a día trabajamos incansablemente por la seguridad y el bienestar de cada panameño. A continuación le brindamos el resumen semanal de noticias y de acciones operativas realizadas por nuestra unidad en la Cuarta Región Aeronaval. Mantenemos constantes patrullidades preventivas en pro de la seguridad ciudadana en las diferentes playas como Monagre, El Rompío, Los Guayaberos, Luberito, Benao, El Arenal y Perací en la provincia de Los Santos. De igual manera Santa Clara, Farallón y en la provincia de Cocle. Trabajamos con los otros departamentos de seguridad en la provincia de Cocle, Herrera y Los Santos, reforzando la seguridad ciudadana mediante puntos de control y ronda de vigilancia. Con nuestros medios operacionales aéreos seguimos brindando ayuda a la ciudadanía en área de instante de la geografía nacional a través de las evacuaciones aeromédicas. En esta semana, el 16 al 22 de enero de 2023, se realizaron cuatro evacuaciones médicas auxiliando a cinco personas en atención a diferentes patologías. En combate al narcotráfico, esta semana se dio una operación al sur de Punta Burica, provincia de Chiriquí, cuando nuestra unidad incautaron 2.2 toneladas de presunta sustancia ilícita. Aprendieron cuatro masculinos y decomenzaron una lancha rápida. Mientras tanto, en búsqueda y rescate atendimos un caso SAR en donde nuestras unidades aeronavales brindaron apoyo en la búsqueda de una embarcación de nombre Timoteo, con dos tripulantes a bordo luego de que mantuviera problemas mecánicos frente a la comunidad de Santa Isabel, provincia de Colón. Sin embargo, fue asistido por otra embarcación particular de nombre Portobelo, quien la remolcó hasta Puerto Seguro. En seguridad pública, en este periodo de tiempo, el Servicio Nacional Aeronaval durante esta semana llevó a cabo un total de 1.122 acciones de seguridad a nivel nacional a través de 32 puntos de control en las cuales fueron aprehendidas 24 personas y puesta orden a las autoridades competentes. Amigos oyentes, le invitamos a seguirnos en nuestra plataforma digital en las diferentes redes sociales, arroba Senan Panamá en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y también en nuestra página web donde podrán ver toda nuestra actividad y acción operativa realizada por nuestro aeronaval en todo el país. El Servicio Aeronaval trabaja por su seguridad y bienestar de manera permanente en toda nuestra área de jurisdicción con la utilización de sus capacidades profesionales y operativas. Estamos a disposición las 24 horas del día en Muelle, Puerto, Desembarcadero, Balneario, Playa y Aeropuerto. Recuerde que puede contactarse con nosotros de manera gratuita llamando a la línea 108 para realizar denuncias o solicitar casos de emergencia. Dios, patria, buen día. Gracias, subteniente Santa María del Servicio Nacional Aeronaval. Y con esta llamada, pues, nos vamos entonces al cambio. Y regresamos con más de Opinión Pública. Estamos de regreso con más de Opinión Pública. Y se encuentra con nosotros la licenciada Jessica Stewart. Ella forma parte de la CENACIT, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Y, pues, nos estará informando sobre un concurso de innovación empresarial. Adelante, licenciada. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. La radio fue mi favorita por el espacio que nos están brindando para poder llegar a toda la provincia y poder informarles sobre la decimosecta versión del concurso Premio Nacional a la Innovación Empresarial. Esta iniciativa es una alianza público-privada que tiene la CENACIT en conjunto con la Cámara de Comercio e Industria de Agricultura de Panamá con el objetivo de promover y fortalecer la capacidad de innovación en las empresas de Panamá mediante el reconocimiento de actividades exitosamente probadas de innovación empresarial. Licenciada, ¿quiénes pueden participar, entonces, en este concurso? En este concurso pueden participar todas las personas jurídicas. Es decir, todas las empresas con fines de lucro que estén debidamente registradas en la República de Panamá. Bien, nos cuento un poquito de las bases del concurso. ¿De qué se trata el mismo? Sí, con mucho gusto. Las bases del concurso se encuentran publicadas en nuestra página web www.cenacit.gov.pa Igualmente, en la página web de la Cámara de Comercio es panacamara.org Allí van a encontrar el formulario de aplicación que deben llenar para remitir vía correo electrónico a sus postulaciones. ¿Qué es lo que necesita tener la empresa? Principalmente, estar debidamente registrada en Panamá. El concurso no es para personas naturales, exclusivamente para empresas y el producto o el proyecto que vayan a presentar puede tratarse de un producto, proceso o servicio que ya se encuentre en el mercado y que esté generando ingresos ya sea cuantitativos o cualitativos a la empresa. Bien. ¿Este concurso lleva años realizándose, licenciada? Así es. Esta es la decimasecta versión del concurso. Sí, sí. Y la participación anterior, ¿qué tal ha sido por parte de las empresas? Bueno, realmente, yo considero que la participación ha sido bastante equilibrada. Sin embargo, pues nos gustaría poder que para esta decimasecta versión pudiéramos recibir muchísimas más propuestas. Recordemos que es importante que el concurso da fondos económicos que son no reembolsables. Importante es que el primer lugar se va a llevar la suma de 30.000 balboas, el segundo lugar 20.000 balboas, el tercer lugar 10.000 balboas y un reconocimiento adicional a aquellas empresas o proyectos que ocupen del décimo al cuarto lugar. Se les otorga 1.000 balboas de incentivo económico. Bien, licenciada Stuart. También para consultarle, para que le explique a los interesados las fechas que tienen para la postulación de los proyectos. Si la convocatoria abrió el 13 de diciembre y pueden postularse hasta el 23 de febrero de este año. Verdad, les reiteraba que es a través del correo electrónico con los formularios de evaluación y los formularios de propuestas que se encuentran en la página web de la CENACYT y de la Cámara de Comercio. Nos comenta un poco de las anteriores ediciones. ¿Qué tipo de proyectos empresariales han obtenido el primer lugar? Bueno, principalmente tenemos proyectos en el área de agroindustria, en el área de ciencias de la salud y en el área de las tecnologías, lo que es el área TICS. Son las empresas que mayormente se han visto favorecidas con el concurso primero de innovación empresarial. Sin embargo, tenemos que ampliar o aclarar que el concurso no va exclusivamente dirigido a tecnología. Son todas las áreas comercialmente activas de Panamá que pueden participar. Anteriormente, licenciada, ¿qué tal ha sido la participación de las empresas del interior de la República? Bueno, la verdad es que hemos recibido bastante participación de las empresas del interior de la República, principalmente de la provincia de Chiriquí. La provincia de Coclepos también ha participado. De hecho, han sido ganadores de algunos puestos de importancia en el concurso en años anteriores. Muchísimas gracias. Licenciada, para que reitere entonces la invitación a las empresas para que participen de este concurso y reiterele también el tiempo que tienen para inscribirse y los premios. Muchísimas gracias. Y reiterando siempre el apoyo que nos brindan ustedes como medio de comunicación para poder llegar a toda la provincia y poderle brindar información a todas las empresas existentes. Los premios van desde 30.000 balboas para el primer lugar, 20.000 para el segundo lugar, 10.000 balboas para el tercer lugar, incentivos de 1.000 balboas para las empresas se ocupen del décimo, perdón, del cuarto al décimo lugar. Recordemos que los fondos del concurso los puede utilizar la empresa a su criterio. Pues son fondos para su reforzamiento y la empresa sabrá en qué lo quiere invertir. La fecha máxima para postularse es para el día 23 de febrero, todo el día. Es hasta las 11.59 de la noche que pueden presentar sus propuestas y cualquier información adicional pueden comunicarse al 517-0099. Yo personalmente les voy a estar asesorando y aclarando cualquier duda que les surja sobre el concurso. Igualmente pueden llamar a la Cámara de Comercio de Panamá al 517, perdón, al 207-3400. Muchísimas gracias, licenciada. Y como siempre, pues bienvenida. Y ojalá pues que la convocatoria rinda sus frutos acá en la provincia de Cocle. Así sea, así sea. Como le he indicado, pues ya en Cocle hemos tenido algunas empresas que han sido beneficiadas con los primeros lugares, pero sí nos gustaría reforzar un poquitito más la participación de estas empresas. Nos gusta mucho que los proyectos ganadores queden en el interior. Para nosotros eso es bien importante. Sin embargo, ya no es una consideración de la CENACY ni de la Cámara de Comercio, ya que el Comité de Evaluación está compuesto por empresarios externos, nacionales e internacionales. Ellos son los que van a revisar las propuestas y van de allí a seleccionar a las propuestas más innovadoras que se hayan postulado. Bien. Muchísimas gracias, entonces. Y como siempre, pues bienvenida, licenciada. Bien. Continuamos entonces con más información y tenemos un oyente vía telefónica. Buenos días. Buenos días. Bien, continuamos entonces. Bien. Bueno, nosotros hablando el fin de semana de ciertos asuntos, entre ellos, pues, el tema de la venta clandestina de bebidas alcohólicas, actividades donde se vende licor en áreas rurales, el problema que esto tiene como consecuencia, la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Y, lamentablemente, pues, este fin de semana se cobró la primera víctima por violencia en la provincia de Cocle. Más adelante seguimos contando porque no tenemos mucha información, solamente lo que ha pasado. ¿Tenemos oyentes? Bueno, cerró el oyente. Y se trata, pues, de una persona que... del área de San Vicente de Tulu, ¿no? Bueno, que estaba presente en una gallera en el área, una gallera que hasta el momento, pues, no contaba, hasta el momento lo que se sabe es que no contaba con sus respectivos permisos la gallera. Y, aparentemente, pues, la persona al salir del lugar fue atacada por uno o por varios sujetos, porque hasta el momento, pues, no hay nadie detenido, según lo que conocemos hasta el momento, y fue atacado con arma blanca. Le propinó heridas en las extremidades y, pues, lamentablemente, falleció allá en la comunidad. ¿Tenemos oyentes? ¿Policía? Bien, tenemos vía telefónica a don Fernando Herrera, director del Instituto Mercadeo Agropecuario acá en la provincia de Cocle. Hay nuevas ferias programadas. Cuéntenos. Adelante. Sí, muy buenos días, Barigo, y muy buenos días a todos los radioescuchas y a los presentes en tu distinguida emisora. Sí, para hacer el anuncio de las ferias de la semana que estamos, a partir de mañana iniciaremos con la feria en la comunidad de Tosa, allá con el representante Vicente Vega, para que estén preparados la gente. Allá vamos a estar con todos los productos de Lima y también los productores que siempre andan con nosotros con esos productos a bajos precios. El día miércoles estaremos en el Palmar de Llanobrande La Pintada, en el Palmar de Olá, allá con Moisés Arrocha, allá también a la gente del Palmar de Olá. Vamos a estar el día miércoles con la feria. Ahora estamos llevando las ferias a los lugares más apartados de la provincia de Coclé, a los corregimientos que más lo necesitan. El jueves 26 estaremos en el Palmar Arriba, de Llanobrande La Pintada, allá con el honorable Pedro Sánchez. También todos los moradores de las comunidades vecinas del Palmar Arriba, de Llanobrande La Pintada, ahí estaremos el día jueves. El viernes cerramos la semana el día viernes en la comunidad en el corregimiento de Tulu, con el ruteo acostumbrado, iniciando desde Buenavista, Tulu Arriba, y terminamos en Tulu Centro. Allá con el honorable Arturo Rodríguez, vamos a estar también con todos los productos IMA, y se cierra el sábado, la feria sabatina la vamos a hacer en los predios de la Feria de la Naranja. Yo creo que esto va a ser en la casa local, que está cerca de ellos ahí, de la feria. Vamos a estar con la feria sabatina, y así cerramos la semana con la feria. Así que invitamos y exhortamos a todos los vecinos de las comunidades que anunciamos que estén pendientes de que la feria de IMA va a estar, y todas las personas, todos los productores que también quieran vender sus productos de una manera mucho más fácil, mucho más práctica, en estas comunidades, ya no tienen que salir hasta afuera. Por ejemplo, en la comunidad de Tulu Centro, invitamos a los productores que tengan algo que ofrecer a la cantidad de consumidores que va a estar ahí con nosotros, que por favor que lleguen, que las puertas van a estar abiertas para todas esas personas. Muchísimas gracias, don Fernando. Bueno, el otro lunes, pues lo invitamos a que nos siga informando, si tenemos el espacio, sobre la realización de más ferias, que eso es lo que quiere la gente definitivamente. Así es, Darío, y muchísimas gracias. Cómo no, gracias a ustedes por participar. Bien, continuamos porque tenemos vía telefónica a la Dirección de Operaciones de Tránsito, el Capitán Fernando Pérez, se encuentra pues vía telefónica. Adelante, buenos días. Buenos días, Capitán. Sí, adelante, Capitán Fernando, adelante. Bueno, no tenemos comunicación allí. Continuamos entonces, vamos a ver si hacemos contacto nuevamente con el Capitán Fernando Pérez, para que nos cuente pues lo acontecido durante el fin de semana en materia de tránsito. Sí, ahora sí lo tenemos vía telefónica. Buenos días, Capitán, cuéntenos lo acontecido el fin de semana. Adelante. Muy buenos días a los radioescuchas de la emisora mi favorita, Capitán Fernando Pérez, está encargado de la Subdirección de Operaciones de Tránsito de la provincia de Cocle, la Policía Nacional, a través de esta Subdirección, estamos a bien informarle lo acontecido en estas 72 horas durante este largo fin de semana. Hemos atendido 13 casos de accidentes de tránsito, de los cuales resaltan ocho colisiones, cuatro choques, un vuelco, este vuelco fue un ciclista, resultaron lesionados dos personas, uno de consideración, nuevamente resaltamos el ciclista fue que está un poquito lesionado de consideración y el otro leve. Durante el fin de semana, de igual manera, se colocaron 459 infracciones al reglamento de tránsito, de las cuales resaltan 19 remociones de los vehículos con los servicios de grúa, ocho por embriaguez comprobada, unos sin licencia de conducir, dos sin licencia de conducir, el uno que le mencioné anteriormente fue un conductor menor de edad, tres vehículos abandonados, dos por accidentes y alcoholemia, uno sin póliza de responsabilidad y uno por obstruir, por obstrucción de la vía, artículo 178 inciso L. de igual manera, se atendieron algunos conductores que insisten todavía con la irresponsabilidad de y respetar lo que son los límites de velocidad. Bien, cuando usted me habla de vehículos abandonados, ¿qué significa? ¿La gente se baja del carro y lo deja allí? ¿Qué ocurre ahí en esos casos? Uno de los casos o hechos de tránsito que pudimos presenciar durante el fin de semana fue un choque, un choque donde efectivamente el conductor de una vez le dio el hecho, se baja de su vehículo, sale corriendo en el herbatal y abandona el mismo. En los otros casos, personas que probablemente desperfectos mecánicos o desconocemos la forma por qué dejaron los vehículos abandonados en la vía pública obstruyendo y fueron detectados mediante denuncia ciudadana. ¿Qué pasa con estos vehículos entonces a la hora de ser reclamados por estas personas? Bien, el evento de que la ciudadanía nos informa mediante denuncia ciudadana, nosotros avanzamos al lugar, evaluamos el caso, hablamos con las personas que viven alrededor y ellos nos informan en la mayoría de los casos los vehículos tienen uno más de un más de una perdimos comunicación ahí con el capitán Fernando Pérez ojalá nos vuelva a llamar o vamos a pasar el número a Santo Don Ángel para ver si lo podemos llamar allí porque es interesante y queríamos abordar también el tema del accidente de ciclismo porque definitivamente hay recomendaciones que dar a conocer allí sobre el tema cuando se hacen estas actividades continuamos capitán cuéntenos listo entonces la mayoría de estos los dejan abandonados algunos por desperfecto otros se desconocen los 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 hechos y se llama el servicio de 311 donde ellos asignan un servicio de grúa y se le aplica el reglamento de tránsito el artículo 178 y entonces al momento de que ellos vuelvan al lugar y no encuentren su vehículo se les informa o se les recomienda que llamen a este servicio que es gratuito 311 y ahí le van a dar información que patio de grúa mantiene el vehículo capitán en cuanto al accidente del ciclista allí usted ofrecía recomendaciones el día viernes que estuvimos por alto de la estancia para que se la reitere a los organizadores de eventos para porque hay ciertas anotaciones que hay que hacer sobre este tema el accidente quizás no se hubiese podido evitar pero si había algunas carencias con las que se tienen que cumplir para los próximos eventos ciclísticos que se realicen para que nos los cuente si efectivamente no es bien cierto el día viernes estuvimos dando algunas recomendaciones el uso de la vía con los señores ciclistas que también tienen derecho a utilizarla las personas que se están dedicando a hacer este tipo de eventos deportivos que no son malos buenos para la salud física pero tenemos que ser responsables no solo es el permiso que se otorga por medio de la autoridad de transporte terrestre al final del permiso hay una serie de recomendaciones que la autoridad indica el cual debemos cumplir lo que es la coordinación efectiva ya sea con el personal de servicios médicos Cruz Roja protección civil y la policía de tránsito hay algunos eventos que hacen que la mayoría podemos decir que son de índole privado donde se les cobra a las personas para que asistan una inscripción o por los gastos entonces tienen que ponerse en contacto con la policía de tránsito para poder hacer las coordinaciones y que este evento sea cubierto por nuestros inspectores como escolta y de igual manera que puedan mantener un servicio de ambulancia ya que las vías o carreteras que son utilizadas son muy peligrosas a veces los señores conductores en el en la carretera donde se dio el hecho gracias a Dios una carretera que no es tan transitada por los vehículos pero los vehículos que pasan por allí muchos de ellos a veces van a una velocidad considerable entonces nuevamente hacemos el llamado de atención a los organizadores que la policía nacional estamos para proteger y servir estamos para que se comuniquen con nosotros creo que ya he dado muchas veces los números de teléfono para que se comuniquen directamente con mi persona y hacemos las coordinaciones pertinentes para mejorar la seguridad de estos eventos muchísimas gracias sí es importante definitivamente porque bueno son ciclistas es otro vehículo pero hay vehículos más grandes también circulando en la carretera también y aparte pues que hay que estar pendiente por cualquier inconveniente que ocurra y si están las autoridades en el sitio pues mucho mejor más rápido se atiende y todo lo demás definitivamente hay que tomar todo esto en previsión cuando se realizan pues este tipo de actividades definitivamente capitán efectivamente esto bueno nuevamente hacemos un recorderi y un llamado a la conciencia a los señores conductores les recomendamos al momento que utilicen las vías tomen las medidas de seguridad con su vehículo verifiquemos el tema mecánico el sistema el sistema de iluminación el agua el culan lo que usted utilice aceite aceite de motor de transmisión líquido de frente de igual manera si usted va a participar de unas actividades de la época de verano patronales fiestas de calle utilice el cinturón de seguridad y acostúmbrese a llevar a una persona designada para que pueda conducir su vehículo respetemos las señales de tránsito y acatemos los límites de seguridad de velocidad que están establecidos en las diferentes avenidas carreteras y por ende la vía panamericana que es muy transitada en nuestra provincia Gracias Capitán Fernando Pérez le agradecemos y como siempre pues bienvenido Muchas gracias Como no Salud Bien ya lo saben entonces definitivamente pues que hay que contar con hay que tener todo en regla cuando uno hace este tipo de actividades definitivamente ya les explicó pues el Capitán Fernando Pérez Tenemos oyentes de Vía Telefónica buenos días adelante Aló Sí, adelante Sí, buenos días disculpe ya que el Capitán andaba hablando respecto a las vías esto ahí para mí es una trampa ahí en el estado Electra hacia hacia la planza de los naranjos o de los naranjos para Electra ahí en donde se compra pizza uno está en los naranjos quiere comprar pizza y de repente es la entrada para comprar la pizza entonces el tránsito está debajo del puente y te pone una boleta solamente por ese giro pero ese giro no sé si está mal hecho usted o qué pero lo que me molesta es puedo decirlo así que por una una tontería digo yo te pone una boleta de 40 60 dólares sin importar el bolsillo del compañero así que yo me imagino que eso deben de arreglarlo ahí es una trampa que tienen ahí para que me explique uno sale del extra sale de la naranja del naranjo la plaza naranjo ajá y quiere comprar una pizza uno dobla ahí mismo a la izquierda porque está la entrada está la curva qué sé yo y cuando tú estás comprando la pizza llega el tránsito que es giro individuo y lo que ya te digo bueno lo que te quiero decir que por una sencillez que puede tener una docencia mire no hago más esto esto no es esto no es permitir una boleta de 40 30 dólares por tontería no hay docencia eso quería decirlo buenos días bueno gracias ha oído ahí de el tránsito para que la próxima participación puedan explicar sobre este tema y le den respuesta pues al oyente vámonos a un cambio y volvemos con más de opinión pública bueno de regreso por acá con más de opinión pública y con nosotros se encuentra la alcaldesa del distrito de Perú Nome Paula González y vamos a estar hablando pues del tema de los carnavales la organización de los carnavales cómo anda porque pues hay muchas personas que ya están preguntando de hecho ayer en Cañaveral hubo un culeco allá la gente tiene birria de carnavalía definitivamente alcaldesa así que le damos la bienvenida para que nos cuente entonces cómo avanza cómo avanza esto bueno primero muy buenos días a todos los radioescuchas de mi favorita gracias por el espacio no solo en Cañaveral estuvieron esos culecos buenos de las patronales sino también en los jugueros también tuvo ese precalentamiento muy bueno así que creo que con esos dos puntos podemos decir que va a venir un carnaval muy bueno muy sano sin problemas que es parte también de todo el atropello de la actividad eso también es algo positivo que hay que resaltar que a pesar de todo y los movimientos ha habido también la gente con buen comportamiento haciendo las actividades y cumpliendo las normas pues poniéndolos al día en contexto hay que recordar pues que el Ministerio de Salud no fue hasta casi después de pasar a las fiestas patrias que confirmó que iba a haber carnavales al 100% teníamos que esperar en efecto lo que correspondía a las medidas que se iban a seguir con los diferentes estamentos de seguridad para el cumplimiento de lo que son las mismas actividades tanto de día de noche o cualquiera de otras que fueran a reglamentarse eso pues nos llevó a tener la reunión al igual que los demás carnavales de la provincia de Cocle la semana pasada en donde estuvimos reunidos ya con Salud Mi Ambiente Bombero Sinaproc Cruz Roja en donde pues cada uno ya hay más requisitos por supuesto en el tema por ejemplo del cisterna para mantener el tema de salubridad pública en el tema de Mi Ambiente se mantienen la verdad casi que iguales nada más que hay que ser un poco más detallistas con el tema del tipo de cisterna y una serie de requisitos adicionales y por supuesto lo que es el Sinaproc con el tema de las tarimas nosotros para el caso de acá en Penonomé tenemos un carnaval que decidimos retomar algunos aspectos del yo no sé si es del viejo Penonomé porque tampoco estamos así tan viejos pero regresamos a la central sin tener tarimas en la avenida solamente va a haber una tarima central que es de la Junta del Carnaval que va a estar ubicada a un costado de la catedral como siempre ha sido no es una novedad de allí entonces todo lo que más hay es burrocarro cisternas con mucha agua vamos a tener el área del manguito y el área del pescadito que va a estar con su tarima con sus espectáculos en la 15 de diciembre fue un acuerdo creo que muy positivo ellos pues vienen también con una nueva plataforma de entretenimiento lo cual nos da otro plus adicional al Carnaval de Penonomé lo cual esperamos sea de agrado para muchos y no podemos dejar por supuesto lo que es el sábado de nuestras balsas ya estamos remozando y retocando todo lo que corresponde al área de las Mendoza con su respectivo paseo de las balsas del sábado con las comparsas pues que bien se sumen en esta porque sabemos que venimos de dos años donde no hubo actividades vamos a apoyar también en lo que podamos algunas no saldrán todos los días unas saldrán unos días sí otros no y entonces a ver cómo terminamos estamos en esas conversaciones con algunas cómo nos organizamos pero está ya confirmado el sábado de balsas y los únicos dos carnavales aprobados ya con las autoridades por temas de seguridad tanto con la policía como con el tema de ambiente y el tema de salud el tema los dos carnavales como decir los externos son los tradicionales de San Pedro que hacen las balsas también sobre el río Zaraty y el de Tambo los demás carnavales o permisos algunos no han pedido ni permisos sé que los han estado promocionando pero no han ni tan siquiera presentado permisos de ninguna de las autoridades porque hicimos la consulta ese día de la reunión y tampoco en la alcaldía no se encuentran aprobados por temas de que pues la policía está concentrada en esos tres aspectos bueno cuatro aquí en Penónome Manguito Pescadito en la 15 de diciembre Avenida Central Las Mendoza y en las áreas externas del distrito sería San Pedro y Tambo ok el tema de los permisos para venta de alimentos de licor ¿cómo se está manejando? tenemos una oficina de la Junta de Carnaval dentro de la institución de la alcaldía está ubicada en el segundo edificio al lado de la oficina de los coordinadores de paz es una oficina exclusivamente para la Junta allí ya se está procediendo ya está la persona allí ya desde hace rato estamos recibiendo documentación y lo que sí es que les puedo decir y adelantar que van a ser bien exigentes en el tema de salud tanto para los que vendan bebidas alcohólicas o no alcohólicas como el tema de la comida sea el puesto de carne en palito como si fuera un food truck o una fonda o sea estamos por tema reitero hay que recordar que no solamente está el tema del COVID también pues hemos tenido ciertas alertas con el dengue hemos tenido otras alertas con otras enfermedades que hay que tener de verdad el tema de salud pública encaminada y evitar cualquier inconveniente como en fiestas patrias que ya pues todos sabemos que no fue como lo pintaron pero evitar cualquier inconveniente para si llega a ocurrir pues ya se sepa de dónde y hacerle la trazabilidad de qué puesto salió a dónde salió y estamos ya en ese tema de las ubicaciones en cuanto a temas de seguridad cómo se está manejando hasta qué punto de la central se van a estar ubicando los camiones cisternas y cómo se va a estar ubicando la parte de la seguridad los cisternas están desde que desde el parque de los ilustres el inicio que estaba pegado a la catedral todo eso va a estar cercado por supuesto como siempre igual que el tema de la catedral el parque también todo hasta un poco más allá de casi casi llegando a la mulería el arte de Barcelona y disculpa el gol son clientes no importa ah bueno entonces estamos bien entonces con ellos allí más o menos es lo que se tiene pensado porque hasta la parte que baja la callecita que baja hacia las Mendoza ahí va a haber una sección de comida que se está manejando con el mapeo con salud y entonces lo que se está coordinando con la policía precisamente es extender las áreas de entrada van a ser los mismos puntos de entrada de siempre pero lo que es que en vez de tener tres o cuatro carriles extenderlos a más carriles porque si nos hemos percatado de que el tema era siempre el mismo de las filas largas una hora esperando entonces estamos conversando ya con ellos para extender lo cual ha sido aceptado lo que estamos en la coordinación de que tantos espacios más y creo que va a ser mucho más fácil para el acceso estaría el acceso de la avenida central y el acceso por el parque y estamos pensando en un acceso más pero estamos haciendo el estudio de seguridad la junta de carnaval por quien estará conformada este año ya está conformada la junta de carnaval en efecto ya se hizo el decreto para lo que es la conformación pero está en el trámite en el registro público tuvimos una demora allí por el tema de que la sociedad como estuvo inactiva el banco pues en efecto pues no hubo carnavales el banco donde estaba aperturada la cuenta tuvimos que buscar otro banco o reiterar los papeles en el banco que correspondía así que eso ha trazado un poco lo que es la presentación formal pero estamos ya en registro público tan pronto salga el registro público debemos estar anunciando actualmente la maneja el presidente que es el señor Antonio Pérez y algunos miembros más de aquí del distrito de Penónome bien el pescadista es la única organización que viene o van a venir otras otras tarimas hasta ahorita la única tarima externa del área de carnaval es el pescadito para ahora de la mañana en la noche no hay más en la noche está las presentaciones iguales en el pescadito que las va a tener oye va a tener que pagarme orejita si voy a tener que pedirle mi extra y la avenida central que en la tarima vamos a tener presentaciones de día y de noche lo que es que no se va a extender hasta altas horas de la noche para que también los puestos de cerveza que se tienen allí que son tradicionales los puestos vayan a tener movimientos completamente gratis la entrada de la avenida central lo que sí vamos a tener es orquestas de aquí del patio vamos a tener conjuntos típicos va a venir bueno se los dejo de sorpresa pero van a venir varios conjuntos típicos buenos conjuntos no estamos hablando así que dicen que improvisados no ya se tiene coordinado tanto el día domingo como el día lunes hay conjuntos típicos y el martes también hay presentación artística de típica pero también tenemos nuestra parte de género urbano tenemos a los muchachos de R24 que ya son conocidos por varios aquí son de nuestro patio también van a tener presentación en tarima y vamos a tener una tanda rétro de reggae para aquellos que todavía nos gusta la época de Nando Boom la época de Guti Rans bueno viene ese combito así que la vamos a pasar chévere porque de verdad es como decíamos estamos intentando rescatar un poco ese carnaval que pues en su momento estuvo bien yo no digo que no las tarimas yo incluso en su momento creo que las tengo que decir lo que quiero que las apoyamos pero si también hay que hacer un momento pues la pausa y retornar a ese cambio para ver si traemos nuevas expectativas hacemos una nueva presentación y en el caso y en el caso del pendiente que se tenía de la de la junta carnaval del 19 esa que tenía una denuncia contra un proveedor que no había terminado ese proceso sigue estamos en un proceso de mediación no puedo entrar en más detalles por temas legales pero sí tengo que decirles que la persona dio la cara y en efecto estamos ya en negociaciones pues para ver cómo va a pagar en qué forma estamos en esa etapa ok en cuanto a patrocinadores ya se tienen contacto con patrocinadores por ejemplo empresas cerveceras además sí en efecto cervecería nacional es uno de los patrocinadores principales que tenemos en el carnaval hemos tenido ya llamadas también de otras empresas el seco herrerano el machetazo el extra estamos por cerrar con algunos todavía no tengo nada confirmado de papeleo pero supongo que la palabra que se ha dado se estará cumpliendo así que tenemos una empresa nueva que trae productos nuevos también una agua de gas nueva que también viene a presentarse también forma parte de la tarima del pescadito otra vez allí la propaganda pero mentira sea como sea el pescadito forma parte del carnaval yo creo que ya es parte de la tradición de este carnaval de Penonomé así que vienen cosas interesantes y una cosa que les quería decir como no va a haber tarima en solamente una en la avenida central lo que se decidió fue crear dos torres en esos espacios en el espacio que está diagonal al paisa frente al paisa y la que está al frente de la oficina de internacional de seguros de corredores de internacional de seguros ahí va a haber dos torres esas dos torres van a tener una altura aproximada de 11 metros cumpliendo con los requisitos por supuesto de sinapro que ya se les comunicó esas torres van a tener un sonido y audio van a tener entonces que va a pasar que lo que está ocurriendo en tarima usted aunque esté ubicado en esa sección del carnaval va a poder verlo en la pantalla que se va a tener no es una pantalla pequeña es una pantalla grande igual en la otra torre del otro lado usted va a poder tener igual que el que esté en ese lado va a poder verse en la tarima principal y cuando se tenga una presentación artística no todos nos tenemos que apiñar adelante porque usted va a poder gozar de esa misma presentación en donde usted esté ubicado porque en las torres usted va a tener ese relay como le dice ese relevo de sonido y audio de lo que está ocurriendo igual que va a haber tomas de pronto y cortes de alguien haciendo un saludo o un llamado o algo chévere pero ahí vamos a estar con esa nueva modalidad aprovechando la tecnología eso va a ser viernes solamente el tema ese o va a ser todas las noches no en el día y en la noche va a ser un tema completo las torres también van a tener su respectivo patrocinador por cierto se me quedaba Global Brands que también es otro que ya confirmó o sea que él no falla va a tener espacio en la avenida central también en el manguito así que nosotros estamos muy muy animados y las torres adicionales van a tener una altura de 4 metros unos van a tener VIP esos VIP es para que lo pueda comprar otra empresa o la misma empresa que compra la torre o proveedor o cualquier o un ciudadano que desee tenerlo porque es de 15 a 20 personas más o menos que pueden caber en ese VIP armado en la torre ok está mencionando el tema de las comparsas ya se han tenido acercamientos con algunas ¿cómo está el tema ese? no bueno si tenemos ya con los indios con los rumberos con los corsarios es una conversación telefónica que se les ha ido adelantando y esta semana entonces debemos estar teniendo la reunión con ellos estábamos esperando era la reunión con salud porque sin tener las reglas del juego es difícil hay que recordar que aquí no hay que haya arriba y que haya abajo aquí tenemos comparsas creo que son seis comparsas igual que tuvimos una conversación con las DUP informal por supuesto pero se les fue dando un adelanto ya se mantienen igual en su tema del domingo de la pollera y su área del manguito que siempre lo tienen allí con su cisterna ya eso fue confirmado todavía estamos con el tema si van a tener una actividad o no los tamboritos también están confirmados muchos para el domingo tenemos el tradicional de la avenida central supongo que va a haber el tradicional de la 3 de noviembre así que los tamboritos del domingo están confirmados y las comparsas debemos estar reuniéndonos esta semana porque si necesitábamos coordinar con los estamentos de seguridad para tener las reglas del juego claras porque no son las mismas ni incluso desde cuando nosotros llegamos después de pandemia muchas cosas han cambiado y no es que nos hemos ido por el contrario si no nos cuidamos como decía la doctora Obdulia si no nos cuidamos podemos retroceder y lo que queremos es que progresemos y que no tengamos esos pasos hacia atrás sino esos pasos hacia adelante claro y es importante vacunarse también y a Cule que ha vacunado con la bivalente y aparte de la vacunación es algo que también nos dijeron y creo que vale la pena aprovechar los micrófonos de ustedes mantener esa esa burbuja o sea usted sale con su grupo está bien que vamos a saltar vamos a brincar pero intentar de quedarse con su grupo no andar de aquí para allá moviéndose es difícil lo sé pero intentar lo más que se pueda conservar esa famosa burbuja que ya no es tan burbuja por el tema de trazabilidad lo que se busca es que se sepa quién estuvo con usted si hay un caso se sepa quién estuvo con usted ese día quién estuvo de día de noche o sea que usted conserve ese grupo de amistades o de familia para que entonces la trazabilidad se le haga más fácil tanto a las autoridades de salud como a nosotros que siempre terminamos cooperando con el tema de la cooperación pues con los alimentos los medicamentos o con lo que corresponda y en el en las Mendoza también estamos ya con lo que se me olvidaba allí los permisos de la represa tenemos una cooperación este año que le tengo pues que decir que así como hemos cooperado con el MOP durante el año con algunos implementos del MOP en esta ocasión nos ha permitido cooperarnos con el equipo pesado el operador y el combustible nosotros estamos proporcionando la cama baja para el traslado a la represa y estamos con Mi Ambiente para el tema de su cooperación para ver si nos manda pues de alguna manera la persona indicada para que nos dé las indicaciones de cómo hacer la represa sin afectar el caudal del río y mantener pues las condiciones ambientales ¿Cuándo empieza la limpieza de lo que es la tarima y también el herbazal que está del otro lado del río? Esta semana hay que recordar que esas áreas ya son privadas esas áreas no son del municipio ya se están tramitando también los permisos con las personas que tengo que decir también que siempre hasta ahora no sé anteriormente pero en el 20 no nos cobraron ningún tipo de monto lo han cedido así que se está ya haciendo la limpieza esta semana para entonces proceder a lo que es la pintura de ambos lados del río tanto del lado donde está la tarima y del lado de acá donde está la plancha para entonces proceder allí con los adornos y todo lo demás hay una plena seguridad de los adornos mire hasta ahora nosotros creo que hemos hecho un trabajo como equipo y como alcaldía que lo que hemos intentado es reactivar la economía del distrito con cada actividad si ustedes se fijan los fines de semana nosotros intentamos tener actividades deportivas nos hemos traído el softball nacional femenino para acá en su momento nos trajimos también el baloncesto provincial para acá al gimnasio municipal siempre traemos una actividad los fines de semana este año estuvimos con el tema del año nuevo chino del conejo de verdad no esperábamos el lleno fue muy grato nuevamente pues tal vez como algunos dicen que faltó esto faltó lo otro pues es nuestra primera experiencia formal porque habíamos hecho algo por pandemia muy pequeño en el lobby que era una presentación del dragón pero no podíamos tener público pero creo que a nivel del nacional creo que es uno de los mejores aparte de la ciudad que tuvo esas presentaciones artísticas talleres esas presentaciones al público y reitero por supuesto como lo dijimos con la asociación china de cocle cosas que mejorar pero es una forma no solo de salir de casa sino que esos emprendedores todo ese movimiento las tiendas las fonditas los mini super tengan ese movimiento mientras está así que cuenten que mientras estemos aquí los fines de semana intentaremos tener actividades que nos permitan traer movimiento económico al distrito o sea los colegos van a hacer como antes pues la mesa con su discoteca o sea va a ser como antes por un tiempo de los 90 yo le iba a decir no tan tan de antes porque acuérdate que antes era la vasijita en la casa con la totumita pasaba el picocito por allá tampoco ese tampoco ese tampoco acá 90 exacto ese es de los 80 pero estamos como en las de los 90 así que va a ser un carnaval ya les digo intentando recobrarlo yo agradezco mucho pues el apoyo del pescadito porque no es fácil el cambio pero reitero no fue un tema de decisión porque por ahí escuchamos que yo lo saqué del carnaval no incluso ya ellos venían con una propuesta pero un compromiso todavía sí o sea fue un tema de conversación no fue un tema de que fue unilateral de nosotros sino que fue un tema consensuado y creo que ha sido también y están dentro del área o sea no es que están fuera del área del carnaval están dentro del área y eso también tiene un público especial así que yo estoy convencida de que nos va a ir bien va a ser un carnaval activo estamos siempre lo digo somos el centro del país estamos cerca de las playas usted si quiere va a su montaña a su finca viene en el día o si de pronto en el día usted se quiere quedar en su finca y venir en la noche aquí en Cañaveral o puede ir a Río Grande y regresar en la noche y tirarse un bailoteo típico aquí lo va a tener completamente gratis en la avenida central y una cosita más como ahí te andaban diciendo no somos reina hay que recordar que aquí no tenemos reina no me interesa ser reina como decían por ahí en unas redes sociales tenemos unas bellas princesas que cada comparsa sacará en la medida de sus posibilidades y en la medida en que la junta les pueda cooperar princesas que estoy segura son mujeres bellas hermosas de nuestro distrito y que nos van a representar con mucho carisma y entusiasmo en este carnaval excelente yo me acuerdo yo me acuerdo cuando los tiempos los noventa de las canciones siempre antes te decía esta va a ser la canción del carnaval esta es la canción del carnaval y esta es la que vaya efectivamente todavía estamos ahí ya supuestamente sacaron una por allí estamos esperando a ver si salen algunas más pero ya le digo mientras tanto estoy segura que el line up como uno dice lo que estamos preparando va a ser algo positivo le digo solamente que ya Nandoun quiera salir para nosotros es un éxito él no está si está por confirmar comando tiburón está Tommy Rills está Tommy King Toby King Aldo Ranz y hay otros más Eddie Lovar el Ruki hay de todo un poco y bueno ya que estoy así también tenemos conversación con Osvaldo Ayala con Raúl Aparicio tenemos también Manuel de Jesús pero estamos cerrando los contratos por temas de los horarios que ellos están en varias estamos en conversación con otros de los pegados del área estamos en conversación con Balvino y Alejandro Torres así que por eso le digo en conversación porque todavía no hemos podido aterrizar los horarios porque están en varios lugares del país pero los vamos a hacer un carnaval de calidad como hasta ahora hemos logrado hacer cada una de las actividades que reitero algunas pues hay que ajustarlas pero después de tanto tiempo de estar guardado yo creo que cualquier bailoteo que salgamos a divertirnos sanamente es positivo así es ah se me olvidaba el tema del área del parque va a estar cercado va a estar protegido para que no haya daños allí al parque el parque la catedral y el parque de los ilustres ambos van a estar cercados como siempre se ha hecho eso no cambia igual que la ubicación de los baños va a estar coordinada con salud y no cerca de las áreas de comida se les pide a todos aprovecho el espacio que sé que estamos allí que por favor es obligatorio tener el carnet blanco y verde los que van a tener sus puestos de manipulación no solo de alimentos también los que van a tener el tema de las bebidas el tema de electricidad va a ser manejado por la junta de carnaval para los puestos de la cerveza y los puestos dentro de la línea de la avenida central toda vez que se va a hacer un solo plano con las indicaciones que nos den los bomberos para evitar ese pegue ilegal de uno con otro y después exista cualquier daño se hizo en el 2020 no estamos innovando y se está manteniendo lo que estamos haciendo es un cambio de las nuevas reglas del juego que tiene bomberos pues por todos los acontecimientos que han ocurrido a lo largo del país y nosotros estamos entonces en ese tema me piden por acá el costo de los puestos dice ¿cuánto será el costo de los puestos? el puesto de la avenida central de los de cerveza están igual que en el 2020 700 balboas incluye el impuesto municipal e incluye el permiso de los bomberos de electricidad creo que quedan en si no me equivoco bueno no sé ahora el tema de bomberos cuánto vaya a quedar pero puede que esté costando como unos 500 balboas ah recordando que ahora va a tener actividad de día y de noche ¿no? cuestión que antes nada más teníamos las tarimas si la tarima abría bien si no o no este año tenemos presentación en la tarima central o sea lo que es la tarima de eventos de día y de noche el tema de los coolers ¿cómo va a quedar? ¿se va a cobrar la entrada del cooler? ¿se va a permitir cooler? el tema de los coolers es una conversación que se tiene pendiente con la junta de carnaval si va a haber algún costo o no lo que si no se va a permitir está en el mismo decreto se mantiene es la entrada de los coolers grandes que le llaman los famosos ataúdes casi eso de pesca de pesca son coolers normales igual la policía va a estar revisándolo y mire el tema de los coolers grandes no es un tema de que nosotros como alcaldía o nosotros querramos tener o la junta quiera tener un mal rato con ellos el tema de los coolers es porque afecta a los compañeros que han hecho el trabajo o el esfuerzo por tener un puesto de venta allí así que hay que cooperar un poco ser conscientes usted viene a divertirse la cerveza no es que va a tener un costo elevado es el costo creo que usual de todos los eventos así que allí creo que hay que ser un poco más consciente y no formar una pelea por algo innecesario y que está advertido y que se ha ido anunciando desde entonces que eso no es permitido y ya lo hemos encontrado en otros decretos que había en la alcaldía que no eran permitidos la entrada de ese tipo de coolers pero acá me preguntaban el parque infantil va a permanecer encerrado ¿no? lastimosamente sé que lo hemos estado utilizando le hemos estado dando el cuidado y el cariño sé que hay que reparar alguna cosita podemos a lo mejor hasta aprovechar para eso pero lo más probable es que sí esté cerrado porque también es una área donde se pone comida y en otra área se ponen los baños y pues también la salida y entrada de los carros cisternas desde el sector y hay unos que están por la parte de atrás ¿no? de lo que es para el lado de la ermita de San Antonio entonces de verdad no vaya a ser que por un tema de los niños igual se va a mantener el tema del guarómetro para los conductores de los carros cisternas tan pronto se acabe lo que es los culecos entonces se va a tener ese tema allí y tienen que cumplir con todo bien todo todo se hizo también un cambio en el tema de la clorificación con salud que es otro tema nuevo que se implementó o sea las cantidades las medidas todo lo demás pero a la hora de esa cisterna salir del punto donde se indique que mi ambiente está por determinar si lo más probable que sea pues en lo que es el río Zaraty en una de las de las salidas supongo que por tema de facilidad de acceso de los de aquí porque está la toma también de Río Grande pero supongo que será aquí ya ese sistema tiene que salir con toda la aprobación porque ahí se le hacen las pruebas de salud de lo que es ambiente porque le da un permiso que usted debe de portar en el frente del vehículo y por supuesto tener la aprobación de la junta que siempre va a haber un funcionario allí como lo hemos estado haciendo hasta ahora ok usted tiene marcado un presupuesto han tenido acercamiento con la autoridad de turismo de repente con alguna ayuda bueno a turismo le mandamos una nota en el 2020 nos habían comentado que había la viabilidad sin embargo cayó pandemia y nunca ha llegado el apoyo este año ya mandamos la nota estamos en espera de por lo menos nos consideren porque sabemos que ya hicieron un apoyo a un carnaval del interior y hay que recordar como se lo mencionamos en otras ocasiones en la autoridad de turismo que el carnaval no solamente es la ciudad también hay buenos carnavales en el interior y uno de esos es penonome así que yo espero que esa nota sea bien recibida aceptada y nos manden una colaboración por lo menos si no directamente a la junta trasladarlo a las comparsas ellos lo tienen a bien pero que se vea el apoyo del gobierno central sería genial porque si nos hace falta y las comparsas sobre todo las comparsas están en tuco como se dice es que han sido dos años parados entonces aunque ellos hayan podido hacer porque sé que algunas han hecho actividades pues la recaudación tampoco creo que haya sido mucha porque fueron en su momento actividades controladas entonces de verdad tampoco es que le podemos decir que nosotros vamos a darlo todo porque no existe esa posibilidad todas las empresas vienen con el mismo arrastre de pandemia a los patrocinadores por más que yo pueda tener igual prioridades ya los costos como lo dije no son los mismos incluso en temas de salud en costos de mi ambiente entonces hay un tema que hay que procesar allí para ver cómo se les va a cooperar y ver hasta dónde podemos estar estamos claros vuelvo y digo que hay que sentarse con ellos y ver qué podemos hacer y coordinar a lo mejor dos salen un día tres salen otro y a ver qué podemos lograr pero hay unas que sé que están listas y preparadas para hacer una buena presentación de carnaval última por ejemplo en el caso de una persona que quiere hacer un evento privado por ejemplo pero si va a vender tiene que tener permiso si va a vender licor ¿verdad? si no va a vender ¿puede hacerlo tranquilamente? no todo tiene que tener permiso incluyendo permiso de salud permiso dependiendo del tipo de actividad de bomberos de SINAPRO todo tiene que tener y cumplir los requisitos y finalmente el requisito que lo digo finalmente porque soy el último pero siempre se quejan que es la alcaldía somos el último requisito del permiso de la junta que es un visto bueno de la policía porque si no hay unidad de policía entonces yo no puedo hacer nada en la alcaldía deben de tener igual cumplir con todos los requisitos porque vamos a poner el sauna tarima en otro lugar si no hay policía ya no podemos hacer nada si quería hacer culeco y no le aprobaron los culecos no puede hacer nada si no cumple con las medidas aunque yo le haya dado el visto bueno la junta le haya dado el visto bueno y no cumple con los requisitos de salud le van a suspender los culecos entonces es una serie de pasos vuelvo y reitero nosotros somos el último permiso por eso a mí me sorprende y aprovecho aquí rapidito esos cinco minutos a lo mejor que nos queda cada vez que atacan a la alcaldía con el tema de los impuestos yo tengo que decirlo los impuestos que se recaudan son en beneficio de cada uno de los miembros y ciudadanos del distrito de Penunumé por primera vez nosotros nos sentimos muy contentos ahí subieron en redes sociales el recibo de pago de tres días de fiesta en los Uberos que hubo de mil y tanto de dólares fue 300 dólares un día 400 dólares otro día y el día del evento no entiendo por qué eso no lo paga el artista eso es algo que pregunté el día que hicieron la presentación de cuenta a mí me parece que es algo que debe pagar el artista igual que las unidades de policía las debió de pagar el artista porque el artista es el que se lleva la plata y aquí lo que nos queda entonces es el dolor de cabeza de la basura de quien recoge al señor que lo dejaron mal puesto quien recoge la basura de la parada quien es entonces y nosotros somos los que a su vez hacemos entonces a través de obras sociales y apoyos sociales esa reversión o sea invertimos en obras sociales lo que el contribuyente deja en la tesorería municipal a favor de la población reitero primera vez que se veía yo creo que en 20 años un recibo pagado y tesorería de cuántos salían tres días de fiesta con muchas actividades creo que eran diez actividades durante esos tres días por los juberos en la fiesta así que para nosotros yo lo tomo por el lado positivo para mí que lo hayan subido pero a mí es un gran alivio porque quiere decir que la plata entró donde tenía que entrar y no en los bolsillos de nadie así es bien agradecemos entonces hubiésemos seguido conversando pero ya estamos pasaditos ahí pero bueno por allí se da su vuelta de nuevo para ver cómo van avanzando los temas ahí exactamente porque la gente está muy pendiente este año la gente va a carnavalía porque viene a carnavalía definitivamente nos despedimos entonces gracias a todos por su completa atención estuvimos con ustedes Daniela de León Ando Pizón en control se despide Darío Fernández y será entonces hasta la próxima para un minuto y hasta la próxima Gracias.